¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Vengamos todos a la casa de Dios! ¡Cantad alegres con un mismo amor! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! Porque el Señor con nosotros está y nueva vida Él nos dará. ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! Gracias por ver el video.